¡Suscríbete! Ya desencilló el pampaje y la creciente más grande Debajo del galpón se escucha que están todos reunidos Cuando por ahí se siente que llega el patrón Es el gaucho Pedro Quintana que a su gente así consuela ¡Asco le tengo al frasco y no a lo que tiene adentro! ¡Larguen la hacienda palcando! ¡Que yo seguiré bailando hasta que confonga el tiempo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.